Sí, van por el décimo mundial y la realidad es que tenían planificado un viaje hacia Paraguay porque el torneo va a ser sobre fines de septiembre, principios de octubre, pero escuchemos un poco lo que dice la entrenadora Gabriela Montricchiari y hablamos un poco de esta cuestión, de las Roller Dreams que hoy están buscando el mundial, sin embargo hay cuestiones en el medio que la complican. Veníamos preparados para un mundial que era un poco más que ir a un nacional, o sea, es como ir dos veces al nacional porque íbamos a ir en colectivo, era más lejos y el costo iba a ser otro, pero bueno, era un viaje viable económicamente hablando. Bueno, ahora la frontera está cerrada y aunque abriera, el gobierno tiene disposiciones para los atletas que viajan en representación nacional y eso implica viajar por vía aérea y en burbuja. Entonces, el torneo dura dos semanas y tenemos que estar dos semanas con toda la delegación. Decía Gabriela Montricchiari, esto tiene que ver con algo particular, porque ellas tenían planificado un viaje de cinco días, sin embargo, por las restricciones, por esta burbuja, son 12 días. Por supuesto que cambia el precio. Están necesitando para 20 integrantes del grupo, 1.700 dólares por patinadora, lo cual genera un gasto absolutamente irrisorio para algo que ya necesitan, antes del fin de mes, tenerlo en mano para emprender precisamente el viaje hacia Paraguay y preparándose para lo que va a ser el Mundial del año que viene en la Argentina. Son el único equipo que iba a competir a nivel nacional, por eso ya están clasificadas para este décimo Mundial. De un equipo que tiene cinco medallas de plata y una de oro, empezaron a competir en el año 2012, han pasado por diferentes países, China, Nueva Zelanda, sin embargo, ahora es más cerca, es en nuestro continente, Paraguay, pero la economía ha apretado y sobre todo esta pandemia que ha complejizado todo para que estas chicas vuelvan a representar a la Argentina. Por eso es que están esperando la posibilidad de que muchos bahienses y gente de la región puedan colaborar en las redes sociales de Roller Dreams, en Instagram y en Facebook, pueden ver algunas de las cuentas, incluso en las cuentas mismas de las competidoras, es la posibilidad de poder acercar algo, aunque sea, que pueda ayudar a este grupo y que pueda viajar. Y por supuesto esperan, no solo de la propia institución, que ya ha acercado un poco de dinero, pero también de alguna empresa privada que pueda dar la posibilidad a este grupo que, como bien decía Navella, ya nos tienen acostumbrados a los logros, que son parte de la historia importante del deporte de la ciudad y que necesitan, por una cuestión de historia, continuar en competencia. Y no me quiero olvidar, porque entre marzo y casi diciembre, diría yo, del año pasado, prácticamente no hubo entrenamientos. Si bien volvieron en septiembre, recién en diciembre pudieron empezar a practicar, ya como grupo, y eso obviamente que complejizó cuando en otros países venían entrenando. Por eso, el sueño está en pie, lo que falta es el dinero.